En Barranquilla no paran los conflictos y enfrentamientos físicos entre policías y comunidad por la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana. Margarita Ariza nos tiene la información. Catalina, el enfrentamiento ocurrió aquí en esta calle del barrio Carrizal cuando policías llegaron a una de estas viviendas a pedir que le bajaran el volumen a un equipo de sonido. Inmediatamente, ahí ustedes pueden ver, se fueron primero a las agresiones verbales, después a los golpes. Esto quedó registrado en videos de la misma comunidad, pero vamos a preguntarle a uno de los afectados, él es Santander Julio. ¿Qué pasó? ¿Usted no bajó el volumen al equipo? Yo hice caso a lo que me dijeron los patrulleros, aunque llegaron de mala manera, yo apagué el equipo de sonido porque lo mío no es un pico. Luego procedieron a subirse a mi terraza y arrancar el portátil del equipo. ¿Qué fue lo que a usted le molestó? Le molestó, me molestó no solamente a mí, a la comunidad entera que se estaba dando cuenta del mal procedimiento de los policías. Precisamente aquí está la comunidad, se vino con sus pancartas a pedirle respeto a las autoridades y hubo varias personas lesionadas. Aquí está un joven, ahí le ven el brazo lesionado, es el hijo de esta mujer. Vamos a preguntarle por qué su hijo resultó involucrado en esto. Como todo menor de edad, joven del barrio, salió a mirar la actitud de la policía hacia el vecino. En el momento que se disponía a sacar el celular, los agentes de policía lo jalaron del piso y me lo agredieron a golpes, patadas, como un vil delincuente. Yo creo que ni a un delincuente se trata como que se masacraron a mi hijo. Bueno, vamos a preguntarle muy rápidamente a Willy Pérez, es un líder de la comunidad. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades, Willy? No, nosotros le pedimos a los agentes de la policía que respeten a la comunidad, ellos se deben a nosotros. La policía está para salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, no para atropellarlos. Y que cuando vengan a pagar un equipo, que no se lleven el computador, porque el computador no les pertenece, a menos que nos dejen un documento para nosotros poderlo reclamar. Capitano Oscar Giraldo vino acá, vamos a hablar con la comunidad para que no se sigan presentando estos enfrentamientos. Capitán, con los buenos días. Buenos días. ¿Qué hacer? Invitar a la comunidad, pues primero que todo, a la tolerancia, al respeto, a que si se observa cualquier irregularidad por parte del procedimiento que puedan efectuar nuestros hombres, que denuncien esas malas acciones y así poder evitar cualquier enfrentamiento que se pueda ver abocado ahí entre comunidad y policía nacional. Muchísimas gracias, Capitán. En el año van ya 2.860 comparendos por ruidos que generan discusión entre vecinos. Aquí los dejo con estas imágenes desde la comunidad.